Hola amigos de Magazine Sin Fronteras Internacional, nos encontramos acá en el stand de la Amazonía, nos encontramos con Capas muy conocido en Colombia, aquí los televidentes que nos ven desde Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, compártenos cómo te has sentido aquí en este stand de la Amazonía. Pues gracias a la empresa de Camerón y gracias al alcalde de Leticia que estuvo aquí en Colferia, visitando a Colombia e ir a la Amazonía, Leticia, a todos los colombianos. Recomendar a todos los televidentes que visiten Leticia. Sí, invito a todos los televidentes, amigos, vamos a la Amazonía, a esta frontera, donde comienza Colombia, Brasil y el Perú, somos integración, viajar y vivir, la cepa de Amazónica nos da paisaje y medicina, viajar y vivir, los invito a la Amazonía, con el alcalde de Leticia y la de los losanos, vamos a la Amazonía y de Camerún, Leticia. Ok, muchas gracias.